Yo me prendí fuego por el tema de, en realidad, por un robo que estaba recibiendo hacia mi comedor, el cual, bueno, le vuelvo a repetir, se las denuncia todo y no le dan lugar. No le dan lugar porque, claro, es todo el mismo gobierno, todo, así que no le dan lugar. A su misma vez también estoy haciendo el reclamo porque el señor Miki Romero, con el señor, cuando solía estar Massimiliano Rivera, va, perdón, Marcelo Rivera, cuando sabía estar Marcelo Rivera, él me prometió el tema de planes, el tema de planes potenciar, hasta el día de la fecha los planes potenciar no salen, a los punteros políticos le están dando y a nosotros no, que somos trabajadores. La situación era que en su comedor decían llegar una cantidad de alimentos y llegaban menos. Así es, sí, figuraba que me daban, por decirle, ocho bolsas de papa, la cuestión es que yo recibía dos bolsas de papa. Esa fue la situación que me llevó a ir a hacer el reclamo y me atendió el inoperante de Javier Marchetti, que no tenía nada que ver de comedores, que ese tiempo sabía ser la señora María Argerí, directora de los comedores, la cual no me quiso atender ese día. Y ahí fue que yo me prendí fuego, porque cuando yo le digo al señor Marchetti si no me daban una solución, yo me iba a prender fuego. Y de ahí, bueno, me prendí fuego por las cosas que él me supo decir, todo. Hoy en día el comedor continúa sellado, ¿cómo es la situación? No, está trabajando el comedor, está trabajando, pero si no que el señor ministro que tenemos ahora me dio a elegir comedor o merendero. Me quito el merendero, no me asiste para merendero, solamente me asiste para comedor. ¿Cuántas son las personas que acuden diariamente al comedor? Y diariamente tengo un total de 200 personas inscritas, más familias en lista de espera. ¿El reclamo es para más asistencia? ¿Necesita más alimento? ¿Qué estaría necesitando? No, el reclamo es por el tema de los trabajos, que me reincorporen el merendero, porque los niños, los abuelos, los necesitan al merendero, que me reincorporen el merendero y que por el tema de trabajo, por el tema de trabajo, que le den el trabajo al señor intendente, me canse ya de hablar con el señor intendente para que me prometa las becas, las becas, las becas, y no me da... Gracias.